¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Ya tenemos ganadores en los premios BAFTA Atentos porque el mejor juego del año lo obtiene Fallout 4 Atentos porque el exitoso Fallout 4 se ha alzado con el galardón de mejor juego del año en los premios BAFTA Games Awards Que se han entregado esta noche en la ciudad de Londres imponiéndose a otros títulos como The Witcher 3 o Metal Gear Solid V de Phantom Pain Que han terminado yéndose de vacío en estos premios Mejor juego, Fallout 4, mejor diseño, Bloodborne, mejor multijugador, Rocket League, mejor argumento, Life is Strange Mejor juego deportivo, Rocket League, mejor mundo persistente, Prison Architect Mejor interpretación, Merle Dandridge en Everybody's Gone to the Rapture Que es un juegazo como la copa de un pino, eh Mejor IP, Until Dawn, mejor música, Everybody's Gone to the Rapture Mejor juego británico, Batman Arkham Knight Mejor juego debutante, Her Story Mejor juego familiar, Rocket League AMD Sports Audience Awards O sea, premio al mejor juego de sports, ¿no? Smite Premio al logro artístico, Ori and the Blind Forest Juegazo impresionante, es muy bonito Premio al logro sonoro, Everybody's Gone to the Rapture Mejor juego de móviles y portátiles, Her Story Premio a la innovación, Her Story Y le dieron el premio honorífico a John Carmack La verdad es que, pues bueno, los grandes triunfadores de la noche Pues sin duda alguna, Fallout 4 Y Everybody's Gone to the Rapture Que, bueno, salzó con premios bastante importantes, ¿no? Como el de la banda sonora y algunos de sus actores de interpretación Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao